Porque sé que tengo varias ofertas, así que nada, esperemos poder seguir en el club, que es la idea. Tengo contrato, pero bueno, también tengo ofertas tanto de acá como de afuera. Pero bueno, ya no depende de mí, tengo que hablar con la familia, con mi representante y analizar bien la situación. Primero tengo que sentarme con el club, tengo una duda importante con el club, que eso es lo que a veces es la traba de la renovación. Estoy dolido con la dirigencia porque la verdad que el año pasado quise extender el contrato a dos años y ellos solamente quisieron uno. Por eso mi malestar con la dirigencia, ahora pienso solamente en mi familia, en querer el bienestar de ellos. Ellos están felices acá, yo también estoy contento. Pero bueno, también es una deuda muy importante que me debe el club y esperemos que se resuelva rápido.